Aleluya, ahora ¿Quién está listo para recibir? Yo quiero que levante sus manos hermano Hoy me ha tocado el privilegio de decir y venir a hacer su palabra de él Pero solo necesitamos que todos levantemos nuestras manos, pónganse de pie Vamos a hacer un ejercicio, primero mire al lado que tiene ahí y dígale estoy feliz que estás aquí Amén, amén Aquí tenemos este famoso dicho que dice que cuando nosotros venimos por primera vez ya eres parte de la Aquí todos ya son parte de la Amén, amén Amén, bueno vamos a poner ¿Quién está listo para recibir? Bueno vamos a empezar con oración, amén Vamos a levantar nuestras manos y decir Señor Jesús Te entregamos nuestros oídos papá Háblanos Señor Háblanos Señor Te entregamos este momento en el nombre de Cristo Jesús papá Gracias Y todos decimos amén Gracias, amén Tomemos asiento hermanos y vamos a darle gloria a Dios, amén Antes de empezar yo quiero que Diana y yo se pongan de pie Ellos nos están ayudando con los jóvenes, si usted tiene jóvenes Están, díganle hola Necesito por favor que manden a sus jóvenes Porque quien quiere que nuestros jóvenes sean liberados Que nuestros jóvenes sean los próximos que están predicando aquí, amén Entonces si usted quiere llevarlos allá tenemos un equipo listo para ellos Y antes de empezar yo tengo unos anuncios Tenemos nuestro, cada mes nosotros tenemos un lema Y el lema del mes que viene es de matrimonios Usted quien aquí por levantar sus manos Quien aquí está casado, levante su mano Amén, ok Ahora quien aquí usted tiene que conocer a alguien que está casado Levante la mano, ok Ahora si usted es soltero y dice sabes que yo me voy a casar Levante su mano No sean tímidos chicos Ah ok Ya voy a empezar a conectar Ah no se queda, no se queda Bueno El este mes que viene es algo un mes muy importante Porque tenemos cuatro semanas muy poderosas Que nuestro enfoque el próximo marzo va a ser De matrimonios y cómo mantener relaciones sanas en Cristo Yo le doy gracias a estas clases porque si no yo ya con mi esposo Nos hubiéramos colgado desde hace ratos Verdad o nomás soy yo Tengo que, tenemos que ser sinceros Pero usted tiene la oportunidad de agarrar uno de esos volantes Y invitarlos Vamos a estar cubriendo cosas de matrimonios Amén Entonces yo quiero que dice sabes que yo conozco a alguien Que a lo mejor se pueda beneficiar de eso Invítelo Ayúdenos a nosotros a poder salvar un matrimonio Amén Quien está, quien toma ese reto Verdad Porque yo le voy a decir Si este, este no A mí no me hubieran ayudado Yo no estuviera aquí en este momento Yo no sé todavía estuviera en los bailes Todavía estuviera de borracha Porque yo era una borracha Y yo le doy gracias a Dios Porque El Señor usa gente imperfecta Amén A Él vino a eso Amén Quien sabe que Él no usa gente perfecta Sino a los que nos falta poquito trabajito Amén Ah, gloria a Dios Bueno vamos a, vamos a continuar Le doy gracias a Pastor Marco A mi esposo Porque cuando ellos me dijeron Sabes que te va a tocar pedicar Y yo estoy bien así Digo yo traduzco No, dice tú vas a dar la palabra Y yo Ya estaba hermanos medio nervioso Pero Y el Señor tuvo que hablar conmigo Porque yo no voy bajado A lo que dice el hombre Sino que dice el Espíritu Santo Amén Entonces nosotros tenemos que decir Señor Que es lo que estás hablando Verdad Y pues ahí encerrándonos Y este mes estamos aprendiendo Cómo ser discípulos Quien quiere ser mejor discípulo En Cristo Jesús Verdad Porque nos hace falta Yo creo que nos hace A mí me hace falta Todo nos hace falta Y el tema de hoy Que vamos a estar hablando Es de que yo soy un servidor Diga a todos Yo soy un servidor A ver todos Sí Amén, amén Y vamos a empezar En la palabra de Dios Vamos a ir en Hechos 6 1 al 8 Y dice así Dice Por medida de los creyentes Se multiplicaban rápidamente Hubo rumores de descontento Los creyentes que hablaba griego Que se quejaban con los creyentes De que habrá sido En sus vidas Estaban siendo discriminados En la distribución diaria De alimentos ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? De que había personas creyentes El ministerio de Jesús Como cuando usted mira Cuando Él empezó el Evangelio Eran quedándole 5 mil acá Que otros 3 mil allá Y todo eso ¿Verdad? Nosotros también estamos creciendo Entonces Pero aquí teníamos un problema Entonces eso es lo que vamos a estar No era un problema Sino yo lo miro como una solución Porque para Jesucristo No hay problema Si no hay soluciones Amén Estamos aquí hermanos Amén Dice Así que donde Dice Convocaron una reunión De todos los creyentes Y ellos dijeron Nosotros los apóstoles Debemos de pasar nuestro tiempo Enseñando la palabra de Dios Dice Y no Dirigiendo el programa de alimentos Dice Así que los hermanos Escojan 7 hombres Que sean muy respetados En estos llenos En el espíritu Y sabiduría Y dice Les daremos Esta responsabilidad Entonces nosotros Los apóstoles Podemos pasar nuestro tiempo En oración Enseñando la palabra A todos Les gustó la idea Dice Y eligieron A lo siguiente Esteban A hombre Dice Un hombre lleno de fe Espíritu Santo A Felipe A Procorro Nicador Timón Palmeas Nicolás De Antioquía Dice Un converso Anterior De la fe De judía Estos fueron Presentados A los apóstoles Oraron por ellos Mientras Imponían sus manos Sobre ellos Así que este mensaje Continuó Extendiéndose Y el número De los creyentes Aumentó Consideramente En Jerusalén Y muchos De los sacerdotes Judíos También Se convirtieron Esteban Esteban Era un hombre Lleno de gracia Y el poder De Dios Y realizó Milagros Y señales Asombrosos Entre la gente Lo que aquí Está hablando Hermanos Es de que Ellos Ellos Hicieron una junta Yo me imagino Así a Jesús Dijo Ok vamos a Vamos a hacer Una junta Y vamos a elegir A siete personas Pero cuando usted Está oyendo De estas personas Ellos no dijeron Vamos a Vamos a elegir Personas De que son Llenas del Espíritu Santo Amén Y cuando tú Oyes esas cosas Dices llenas Del Espíritu Santo Estás pensando Una persona Así como No sé Intachable O así Pero en realidad Lo que ellos Estaban buscando Era una persona Para que sirviera Alimentos ¿Verdad? Entonces dice Entonces ellos Dicen ¿Cómo? Para servir Alimentos Entonces Ellos estaban Así Ellos estaban Escogiendo A siete hombres Que iban A ser Escogidos Para poder Servir Amén Entonces dice ¿Por qué? ¿Qué es lo que Estaba pasando En ese tiempo? Era que había Un tipo De multiplicación ¿Verdad? Estaba multiplicándose Muchas personas No podían hacer Todo el trabajo Entonces cuando Nosotros Mi esposo y yo Venimos a esta iglesia Nosotros miramos Nos encantó Lo que el Señor Estaba haciendo Estábamos diciendo Y eso Entonces empezamos A servir Hermano Yo le voy a decir Algo Servir Es más hermoso Lo más hermoso Que usted pueda Que usted pueda Encontrar Es algo tan hermoso Porque a veces Dice pero ¿Cómo puede? Aquí ellos Hicieron una junta Imagínense Los apóstoles De Jesús Están haciendo Una junta Para ver Quién va a servir Los alimentos Y a veces Nosotros pensamos No pues la comida No es importante Claro que es importante Quién sabe Que los tacos Son importantes Ok no se crean Pero bueno Conseguimos Entonces el Señor Está aquí buscando Yo le estoy dejando Saber que el Señor Está buscando Servidores de corazón Él está buscando Él puede decir Quién va a ser Un predicador Yo no Él sí Amén Cuando nosotros Venimos aquí A la iglesia Y dice Señor Tú me vas a usar A mí ¿Cómo me puedes usar A mí si yo venía A la iglesia Y después de irme Adoptar una cuadra Y yo me iba Me iba a ver Los Lakers Me iba a tomar Iba a ser Le digo Señor Y luego Nos encontramos En este momento Como yo decía Pero como yo voy A servirte Yo a lo mejor Si mucho Yo voy a empezar Señor Déjame limpiar Las mesas Voy con los homeless Voy allá afuera Déjame allá afuera Sin saber De que el Señor Ungió a estas personas Que querían Hacer lo menos Porque lo que tú Piensas que es lo menos Es lo más grande Para Dios Amén Entonces aquí Levante su mano Si usted dice Sabes que yo quiero Ser ese servidor Yo quiero que ese servidor Me va Me sirva ¿Verdad? Amén Todos queremos ser Esos servidores Amén Entonces yo le voy A decir esto Que el Señor Anda en busca De esos discípulos El Señor Anda en busca De esos discípulos Que quieran servirle A Él Con amor Que quieran servirle Con todo su corazón Porque yo le voy A decir algo Jesucristo Él vino No para que lo atendieran Él vino Para servir Él vino Para morir Él vino Para sanar Él no vino Para las personas Que son perfectas Él no vino Para esas personas Sino Él vino Como para alguien Como mí Y como usted Como yo Y como usted Por eso cuando usted Se levante en la mañana Diga Señor Yo soy tu servidora Si tú me necesitas Señor Ir a lavar platos Pues yo me voy A lavar platos Si tú me necesitas Ir a darle comida A los hombres Yo me voy Pero que no le asuste Hermano El venir a servir Al Señor Porque Él vino Por esos siete aquí Y Él vino El día de hoy Pero cuando yo Estaba aquí viniendo Venía a la iglesia Hay muchas cosas De que nosotros Nos va a impedir A poder servirle A Él Y eso es lo que Vamos a aprender Para poder tomar Esas notas Señor ¿Qué es lo que Me está impidiendo A servirte Señor? ¿Puede ser el Super Bowl Hoy? Hoy no vinieron muchos Porque están viendo El partido del Gran Tazón Yo no miro fútbol Pero si estoy enterada De los deportes Y ahora ya terminó También lo que es La Copa ¿Quién miró La Copa Mundial Del fútbol? ¿Verdad? Yo no, nomás yo Oh my God Bueno Vamos a abrir Un ministerio de soccer Chicos Bueno Si les gustaría Jugar fútbol ¿Verdad? Pero bueno Vamos a los siguientes Que el Señor Aquí cuando nosotros Estamos leyendo Esta historia En Hechos 6 1 al 6 El Señor Está buscando A hombres Y a mujeres Que quieran tomar Ese trabajo Y decir ¿Sabes qué Señor? Yo aquí estoy Hermanos Porque a veces Una de las cosas Que nos va a nosotros Impedir hacer eso Es porque Yo no estoy calificada Yo no me sentía calificada ¿Cómo el Señor Va a poder usar Una persona Primero que le gustaba El baile Todavía me gusta bailar Pero bailo para Cristo Amén Pero el Señor Así me hizo Él me hizo Entonces ahora Hay alabanza Hay alabanza De todos No hay excusa Porque nosotros Podemos empezar A oír Esa música El Señor Quiere que nos Regocijemos En Él Amén Entonces dije Señor Pero como tú Puedes usar Una persona Como yo El Señor Usa Las personas Como yo De que no son Calificadas Él las califica Amén Entonces yo dije Señor Wow Como yo voy a hacer eso Y cuando yo estoy Leyendo esta escritura Dije yo Wow Sin yo saber El Señor Usó una cita Con sus discípulos Y diciendo Sabes que Señor Vamos a usar a Daily Para que vaya a limpiar Las mesas Vamos a usar a Daily Para que vaya Y me le dé de comer A los homeless Y yo decía Wow Y dijo El Señor Hace más de dos mil años Él hizo esa junta Para que usted y yo Los sirváramos al cien Hermanos Cuando nosotros servimos Limpiando las mesas Estamos dándole de comer No nomás en el estómago Pero espiritualmente A esa persona Amén Para el Señor No hay trabajos Menos ni más El trabajo Menos No hay menos Él se regocija Él Imagínense que Él hizo esa cita Con todos sus discípulos Para escoger A esos hombres Aquí hay hombres Y mujeres Ahora De que van a estar Diciendo Sabes que Señor Yo quiero servirte Yo quiero ser Esa persona Señor Si tú puedes usar A una persona descalificada Tú ya me calificaste Señor Y yo quiero decirle El día de hoy De que el Señor Ya lo calificó a usted Para hacer Lo que usted quiso hacer No sé de qué iglesia Usted venga Pero lo que usted No pudo hacer Ya lo va a hacer aquí ¿Por qué? Porque aquí vamos Esta iglesia está hecha Para ir a darle De comer al necesitado Esta fecha Esa fecha es para salvar Esos matrimonios Que están a punto De divorciarse Aquí está el grupo De jóvenes Que están Para poder salvarlo Y rescatarlos De afuera Ayer fuimos Adoptar una cuadra Fuimos a un lugar Bien feo hermanos Pero necesitamos Su ayuda Y solos No lo podemos hacer El Señor Hace más de Dos mil años Él hizo esta cita Con sus apóstoles Necesitamos Esos creyentes Que vayan Allá Y decirle De las nuevas Mientras Comemos Mientras adoramos Mientras Imagínense Él está pidiendo No nomás Vas a hacer Una comida No nomás Vas a limpiar No nomás Vas a ir a las calles Nos vamos a regocijar En eso hermanos Y vamos a ir Un poquito atrás Y les voy a leer El Señor Está buscando Esos servidores De verdad Y de corazón Y vamos a leer Esa escritura No la tienen ellos Pero dice En Juan 12 26 Dice Si alguno Me sirve Sígame Y donde yo Estuviere Ahí estaré También Mi servidor Si alguno Me sirviera Mi padre Le honrará Si alguno Me sirve Sígame Y en donde Yo estuviera Ahí también Estará Mi servidor Aleluya So hermano Si usted Ha sido llamado Ahora o no Hacer Atacos Si usted Ha sido llamado A estar con los niños Si usted Ha sido llamado A ir a los hospitales Si usted Ha sido llamado Dígale al Señor Señor Aquí estoy Este año Usted lo va a hacer Yo declaro Que este año Usted va a hacer Algo que nunca En su vida Había hecho Porque si el Señor Vino y utilizó A una persona Menos calificada Él fue el que Me calificó Más de dos mil años Así como me calificó A mí Lo calificó A usted también Amén Démele un aplauso Al Señor Porque yo sé Señor Pero hay Hay momentos Señor Donde nosotros Tenemos decir ¿Sabes qué? Cómo yo lo voy a hacer Él estaba buscando A esas personas Y entonces Vamos a ir Un poquito Atrás Y vamos a leer En Éxodos 4 1 al 2 Cuando Cuando El Señor Hablaba con Hablaba con Moisés Entonces Moisés Si ustedes Se acuerdan Siempre Cada vez que me acuerdo De Moisés Me acuerdo de mi esposo Porque él decía Señor Cómo yo voy a hablar Entre tanta personas Y es cierto Porque A veces Nos dicen Pues yo no sé Hablar Señor Cómo lo vas a hacer Pero el Señor Anda buscando A alguien Que se deje ayudar Él no anda buscando Una persona perfecta Él anda buscando Un hijo Déjame Lo que tú no puedes Yo lo puedo hacer Amén Lo que tú no puedes hacer Yo lo voy a hacer Déjame mover Déjame hacerlo yo Entonces Entonces vamos a leer Esta escritura Entonces dijo el Señor Pero Pero Moisés Protestó de nuevo Y él dijo Dice Dice ¿Qué pasa si no me creen O no me escuchan? A veces hermanos Nosotros tenemos Unas Unas Visiones Unas Algo que el Señor Te ha dado a ti Personalmente Pero vas a decir Señor Pero qué tal Si no me hacen caso Qué tal Si no me hacen caso Cuando yo En mi familia Yo íbamos a dar burritos Por siete años A los homeless Y dije yo Yo no sabía Que era el Señor Que me estaba llamando Para ir a darle De comida A los homeless Pero dije Señor Y cómo lo voy a hacer Si yo ni cocino Y pues lo primero Era burritos Que les íbamos a dar Y se dije Señor Pero si yo Cómo voy a ser un burrito Yo no sé hacer burritos Pero cómo sabemos Que tenemos que trabajar Con lo que tenemos Y yo no sé Qué es lo que usted Tenga el día de hoy Pero si usted Tiene un talento El Señor Quiere talento Pero quiere corazón En ese talento Amén Porque un talento Un talento No le va a servir Si no tienes el corazón Tenemos que decir Sabes qué Señor Si yo voy a hacer Un burrito Hermana Yo estaba a las cinco De la mañana Y estaba ahí Echándole los frijoles Con mi alabanza Echándole Y cuando miraba atrás Habíamos hecho Como trescientos burritos Pero en mi mente Yo no Apenas si llego a cuatro Somos cuatro en la familia Había hecho nomás cuatro Pero cómo sabemos Que cuando estamos En la presencia de Dios Vamos a hacer cosas Que nunca más hemos hecho Amén ¿Quién está conmigo? Amén Entonces El Señor Le va a estar ayudando A desarrollar eso Pero aquí Lo que Él estaba diciendo Dice ¿Qué pasa si no me creen Y no me escuchan? ¿Cuándo otras veces Tú has dicho eso? Es que en la iglesia No me hacen caso ¿Cuándo tú le has servido A la iglesia? ¿Cuándo has ido Con el pastor Y decirle Pastor mire El Señor me dio Esta visión ¿Por qué no la hacemos? ¿Cuándo fue la última vez Que usted hizo eso? Hay que hacerlo hermano Porque usted tiene Esa responsabilidad De ese don Que el Señor Le ha puesto En su corazón Amén Entonces dice acá Pero no me van a escuchar ¿Cómo no me van a escuchar? Hermanos El Señor ya lo escuchó Y ya lo hizo Usted nomás Tienes que hablar De tu boca Y decir ¿Sabes qué? Esto quiero hacer Señor Amén Porque Él ya lo hizo Sin que antes usted Lo hiciera Continuamos Entonces dice ¿Qué pasa si dicen Señor Nunca te he aparecido? Porque Él no había visto ¿Verdad? Él dice ¿Cómo Él le va a estar diciendo A Faraón Oye Ellos no te han visto Entonces el Señor Le preguntó ¿Qué es eso Lo que tienes en la mano? Y era un bastón De un pastor ¿Verdad? Respondió Moisés ¿Qué es lo que usted Tiene ahorita en la mano? Usted sabe que cuando Él vino y Él tiró Eso se convirtió En algo Entonces el Señor De la nada Tú lo haces Y Él lo convierte En algo Amén Si tú piensas Que no tienes nada Tú ven y lánzalo Porque el Señor Está contigo Aunque tú no puedas Ver al Señor El Señor ya te dio Esa visión Lo único que tenemos Que es caminar Con esa fe Y hacerlo Amén ¿Quién está conmigo? Aleluya Entonces Dice ¿Por qué? Porque el Señor Vino hacia nosotros Para servir No para que los sirvan El Señor Cristo Jesús Vino en este En este Aquí a San Bernardino Para que nosotros Los sirvamos Hermanos Hay muchas Yo vine Estuve en México Hace dos semanas Son miles de personas Que el Señor Nos va a confiar Usted mira a su alrededor Este lugar va a estar Lleno en el nombre De Jesús Pero ¿Por qué? Porque el Señor Hoy está haciendo Ese llamado De esas personas Aquí en San Bernardino ¿Quién va a tomar Ese llamado Para decir ¿Sabes qué Señor? Úsame a mí Úsame a mí Señor ¿Quién quiere ser usado Por el Señor? Aleluya Gloria a Dios Amén Entonces ¿Pero por qué? ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué hay veces Que eso dices No pues es que ya Ya fui como a 10 iglesias Y todavía no encuentro El Espíritu Santo Ya fui como a Ya oraron por mí Yo no sé por cuántas veces Oraron por mí hermanos Pero gloria a Dios Y todavía sigan orando Por mí Amén Porque a veces Vamos a tener que Que nos pongan manos En la cabeza Y decir ¿Sabes qué? Ayúdame Señor Ayúdame Porque yo no sé nada Lo que estoy haciendo Pero Espíritu Santo Si tú sí sabes Entonces cuando nosotros Dejamos que el Espíritu El número uno Que tenemos que hacer es Dile a Dios Señor Dame ese deseo Apasionado ¿Cuál es tu deseo Apasionado? Miren si yo Yo le voy a decir algo Y voy a ser bien sincera Se lo digo a mi grupo De crecimiento Yo amo a los niños Hay que darle un aplauso Al grupo Del mundo de niños Allá Porque oh my God Ese es un don Hermanos Si ustedes me ponen Con los niños Me van a hacer con tape Así en toda la En toda la silla Pero yo doy mi vida Por esos niños Yo voy a tratar De hacer lo que sea Por esos niños Pero usted tiene Que decirle Número uno Decirle Señor Dame ese deseo O ya se lo dio ¿Por qué lo estás guardando? Ese deseo No es tuyo El Señor Te lo ha dado a ti Para que tú Vayas a una bendición A otra persona Amén Entonces dice Número uno Tienes que De pedir ese deseo Número dos Tienes que Involucrarte En un ministerio Decirle Señor Así como Él Aquí estás viendo Que Jesucristo Él vino Para servir No para que lo sirvieran ¿Cuándo fue la última vez De que usted le sirvió a alguien? ¿Cuándo fue la última vez De que usted le lavó la ropa A su esposa? Bueno a mí la semana pasada Un aplauso Un aplauso al pastor Me ayuda Me ayuda Me ayuda el pastor Pero ¿Cuándo fue la última vez Que tú le serviste a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez Que serviste a tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a adoptar una cuadra? Hermanos Si tenemos que Que hagan cambios este año Tenemos que hacer Cosas diferentes No estar en la misma Mentalidad de ayer Si usted está En la misma mentalidad De ayer Usted va a tener Resultados de ayer Pero si usted Empieza a hacer Esos cambios Ahorita El Señor Está buscando Esos cambios Hoy Hermanos El Señor Me está diciendo Que lo que usted No pudo hacer Este año Usted lo va a hacer Pero usted Tiene que contestarle Señor Señor aquí estoy ¿Dónde está Esas personas Que dice Señor yo aquí estoy? Amén Tenemos que Hermanos Tenemos que Saber de que Podemos empezar Como empezó Moisés Usted sabe Que cada batalla Que Moisés ganaba Él venía Y levantaba Ese bastón ¿Cuándo fue La última vez Que usted levantó Esa cosa Que el Señor Le dijo Que hiciera Y no lo hizo? Si no pasó Es porque No lo levantamos Pero Él ya Se lo dio En la mano Amén Entonces hermanos Usemos Lo que tengamos Yo no puedo usar Lo que yo no tengo Yo no puedo Venir a cantar Porque ese es un don Que le ha dado A la alabanza Y si yo vengo Por favor Perdóneme Y si canto Amén Pero cada de nosotros El Señor nos dio Si tú sabes Que tienes un don Para alabanza Ve y canta Si tú sabes Que el Señor Te dio un don Para ir a las calles A evangelizar Ven aquí Y únete con nosotros Amén Y yo les voy a contar Esta escritura Que me encanta mucho En Romanos 12.6 Que dice Dios en su gracia Nos ha dado dones Diferentes Para hacer bien Determinadas cosas Por lo tanto Si Dios te dio La capacidad De profetizar Hazlo Si el Señor Te dio esa capacidad Hazlo Para otras personas Les va a parecer She crazy He crazy Él está loco Yo no sé Hazlo Porque el Señor Ya Ya te dio Ese don Pero si Dios Te dio la capacidad Para profetizar Dice Habla Con toda la fe Que Dios Te va Ha concedido Si tu don Dios te dio De servir A otros Hermanos Si tú dices ¿Sabes qué? Mi don Es de servir Sirve bien Sírvelo Con amor Con ganas Amén Si tú tienes Ese don No le vas a decir Ah pues aquí está La comida No sirve Mira Haz el platito Y hazlo así Con ese amor Porque el Señor Hace más de dos mil años Él ya te escogió a ti Él tuvo una junta Con sus apóstoles Y decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Destiny Eso es lo que va a ser ¿Sabes qué? Nurse Y esto es lo que va a ser Él ya te escogió Más de dos mil años Amén Pero nosotros Tenemos que trabajar Con lo que tenemos En la mano No con lo que tiene La mano el otro Porque a veces Queremos trabajar Con el Espíritu Con el don Que tiene otra persona Pero no es el tuyo Hermanos Ahorita El tiempo se acaba Hermanos El tiempo se acaba En menos de una semana Murieron más de Veintidós mil personas En tres días En una catástrofe Hermanos ¿Qué estamos esperando Para servirle Al Rey de Reyes Y Señor Y Señor De señores A lo mejor Este es un servicio No para usted Dice yo Pues apenas llegué Ya me quieren Poner a trabajar Le doy una semana Hermano No se cree No se cree Hermano Pero aquí Dicen Esta palabra Dice que si Dice Si tu don Es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro Enseña bien Dice Si tus dones Consiste en animar A otros Anímelos bien Si tu don Es de dar Da bien Con alegría Y generosidad Si Dios Te ha dado La capacidad De liderar Toma la responsabilidad En serio Si tienes Si tienes el don De mostrar bondad A otros Hazlo con gusto Hermano Todos estos dones Que nosotros Que yo leía Ahorita Todos Si usted Escuchando esos dones Usted dice Sabes que yo tengo Este don De maestro Yo tengo este don Yo tengo el don De maestro El de escuchar El de animar A otros Levante sus manos Si usted se identificó En esta escritura Que usted tiene Uno de esos dones A ver No, no tenga miedo Amén Gloria a Dios Y eso es todo Tenemos que trabajar Con lo que tenemos En la mano Pero a veces Nos da Como Que es lo que puede Impedir eso Y vamos a ir rapidito Y dice Número uno Dice buscar Dice Dice Busca constantemente Oportunidades Para amar Hermanos Para nosotros Poder ser esos servidores Como hizo Cristo Yo siempre ando buscando Una oportunidad Para amar Yo quiero amar A mi hermano A mi hermana Eso Yo lo necesito Para mí Pero si usted dice Sabes que yo necesito Yo siento que El ministerio No sé Algo Este año Es su año Dígale a su vecino Este año Es su año Dice Entonces busca Especialmente Ahora dice Pero para nosotros Vamos a esos puntos Que dicen Para nosotros Poder estar Hacer eso Es lo siguiente Tienes que salir Para poder entrar Nosotros Para poder Entrar en nuestro don Tenemos que salir De donde nosotros Estamos No podemos entrar En un lugar Sin salir del otro lugar Tenemos que tener Decir Y sabes que Señor Yo voy a salir De este lugar Para poder entrar A este lugar ¿Usted ha podido Entrar en dos puertas A la misma vez? ¿Verdad que no? Ok Esa es una cosa Que tenemos que hacer Número dos Tenemos que tener Una perseverancia En fe Hermanos Cuando usted va A ponerse en fe Y hacer una cosa Si no le sale bien Es ok Vuelvalo a hacer Y dice Señor Tú fuiste Él en esta escritura Te estaba diciendo Que trabajes Con lo que tienes En la mano No con lo que No tienes en la mano Y porque regularmente Nosotros queremos Trabajar con cosas Que no tenemos En nuestras manos Pero queremos trabajar Imagínese Yo quisiera trabajar Con la cuenta De Donald Trump ¿Verdad? Pero no es mi cuenta Yo no puedo ir a trabajar Con esa cuenta Es él el que tiene Que trabajar esa cuenta ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces tenemos Que trabajar hermanos Con lo que el Señor Le ha dado Y le ha puesto en las manos Por favor hermanos Tenemos una responsabilidad En esas almas Amén Ahora Tres va a ser Un sacrificio Un sacrificio De fe Nosotros vamos a tener Para poder salir Y entrar en algo nuevo Que el Señor Te ha llamado a hacer Es un sacrificio Vas a decir Tengo que creer No me queda más Que creer Porque tengo que creer ¿Quién ha hecho Cosas así? Por fe ¿Verdad? ¿Verdad que todos aquí? Pero entonces Esta es una de las maneras Que nosotros vamos A poder a desarrollar Acuérdense Estamos hablando Cómo desarrollar Ese don de servidor Cuando yo estaba leyendo En Santiago En Santiago 1.1 Dice que nosotros Venimos a ser esclavos Usted tiene que ser esclavo Que no le va a importar Hacerlo Porque usted ama Tanto esa cosa de hacer Que usted va a ser Un esclavo En hacer ¿Sabes qué? A mí me gusta animar A las personas Yo voy a estar allí Pero tienes que hacerlo Con ese corazón Y ese No he comido No le hace Yo ese son La obediencia Es mejor que el sacrificio Como dice mi esposo Amén Pero nosotros tenemos que Si nosotros dejamos Al Espíritu Santo Fuera Entonces solo estamos Haciendo ruido Cuando queremos Hacer las cosas Nosotros mismos Entonces estamos Haciendo ruido Solamente Tú puedes tener Muchos dones Pero si los dones Que tú los tienes Solamente los usas Pero no está El Espíritu Jesús No está en eso Amén Pero como sabemos De que cada cosa Que el Señor Te llamó a ti Para hacer Él ya lo hizo Primero contigo Él ya te vio Sanando a los enfermos Él ya te vio Profetizando Él ya te vio Viendo y ayudando A la gente En la calle Él ya lo hizo Usemos lo que Tenemos en las manos Amén Denle en gloria A Dios Y yo sé hermanos De que este Este mensaje Es un poquito duro Porque a veces No queremos dejar Al Espíritu Santo Que trabaje A veces lo queremos Hacer nosotros Pero aquí estamos Hablando de ese don Hay que buscar Esas oportunidades Para que el Señor Pueda trabajar Sin Jesús En el centro Solo estás Entreteniendo Si Jesús No es el centro De tu vida Solamente estás Entreteniendo Nada más Pero Jesús Tiene que ser El centro De tu vida En todo lo que Nosotros hacemos Amén Entonces también Tenemos que enseñar A Cristo En la iglesia Ahora cuáles Tenemos que enseñar A Cristo En la iglesia En nuestras casas Con nuestros esposos De que a mí Me sirve venir yo Aquí a dar la palabra Y luego le estoy Gritando a mi esposo No me sirve Y yo lo hacía Le estoy diciendo Cosas que hacía yo Me decía Pues que no salimos De la iglesia Hace cinco minutos Es que tú Le decía yo A mi esposo ¿Verdad? Tenemos que enseñar A Cristo En todas áreas Tenemos que enseñarlo Hermanos Jesús no Jesús no está limitado En hacer Lo que Él te ha sido Llamado El día de hoy Pero que es lo que nos para Que es lo que nos para El que nos para Somos Nuestra actitud Nuestras costumbres No pero es que yo Así lo hago No es que ya Aquí me enseñaron Hace cuarenta años Lo he hecho así Hermanos El Señor Quiere enseñarte Algo nuevo Porque Él Vas a hacer Lo que tú Puedes hacer Que Él Ya te llamó A hacerlo Amén Pero dice La actitud de Jesús No quiere Él quiere fluir Como un río De agua viva Hermanos Él quiere Él quiere fluir Ese río Si usted cierra Sus ojos Y usted dice Señor yo quiero fluir Como ese río Que cuando venga Un problema Dice tu hijo Ya está en casa Tu matrimonio Ya fue restaurado Amén ¿Quién quiere vivir Ese río de agua viva? ¿Quién quiere recibir? ¿Pero por qué? Pero tenemos que salir Para poder entrar ¿En dónde estamos hermanos? Tenemos que salir De nuestra zona De confort Hay muchas almas Que lo están esperando Amén Y no me están esperando No están esperando A Pastor Daly No están esperando A Pastor Luis Lo están esperando A usted Lo están esperando Si sabes que Yo quiero que ¿Dónde está esa persona Que me mandaste Señor? Cuando hagas Y remueves Al Espíritu Santo No va a pasar nada Los tiempos En la tierra Se están terminando Hermanos El tiempo Se está terminando Hermanos Y una de las cosas De que nos ¿Qué es lo que Lo está parando A usted? ¿Qué es esto Lo que lo está parando? Y vamos a terminar Con esta escritura Que dice así En Mateo 20 25 Pero Jesús Reunió a ustedes Saben los gobernantes De este mundo Enseñaron A su pueblo Y los funcionarios Hacen alarde De su autoridad Sobre los que Están debajo De ellos Pero ustedes Serán diferente Quien quiere ser Un líder Entre ustedes Debe de ser Un sirviente Y quien quiera Ser primero Entre ustedes Debe de convertirse En un esclavo Hermanos Eso es lo que A veces no queremos ¿Cómo yo voy a ir A ¿Cómo yo voy a limpiar Los baños Hermana? Hermano Pastor Es que yo ya fui Al estudio bíblico No sé Cien veces Hermanos La unión Pasó cuando Él se reunió Hace dos mil años Y dijo Así fue como Creció el evangelio Sirviendo a la gente No encima De un púlpito Sino sirviendo A la gente Sirviéndole La necesidad Dando hambre Al que más necesitaba Sanando Al más enfermo Sanando Él estaba Sacando Demonios Así fue como Creció una Congregación Y yo sé Que aquí Ustedes han sido Llamados Para eso Amén El día de hoy Vamos a hacer Algo diferente Porque yo sé Que aquí Hay servidores De fe Aquí Hay servidores De corazón Y en este momento Yo no sé Yo ahí sentadito Yo quiero que usted Incline su rostro Quiero que usted Incline su rostro En este momento Y dígale Señor ¿Qué es lo que No me ha dejado Servirte? ¿Es porque me Mandaron a limpiar Mesas? ¿Es porque? ¿Por qué es la Razón De que no he Podido Servirte Como me has Llamado? Hoy yo quiero Salir aquí Ser Que me llamen Tu servidor Hoy yo quiero Salir aquí Una persona Nueva Señor No importa Cuánto tiempo Usted tuvo Sirviendo Pero yo quiero Que usted cierre Y que no le dé Vergüenza hermanos Porque el Señor Quiere usarlo A usted Porque usted Califica Para usarlo Entonces Dice ¿Sabes que hay algo Que a mí me paró En ser usado Señor? Este hoy Yo quiero Que tú Si usted Dices Si tú eres Esa persona Dice ¿Sabes que? El Señor A mí me habló Yo quiero Ser usada Por Él Yo quiero Que usted Levante su mano Ahorita Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Usted Es solamente Usted y Dios Que no le importe Quien lo está mirando Mantenga su mano Levantada Porque el Señor Lo va a utilizar Y dice ¿Sabes que? Yo he estado Un poco retirado Del Señor Tengo miedo Que me lastimen Otra vez Yo quiero Que tú levantes Esa mano Gloria a Dios Pero este Es su año Y si tú dices ¿Sabes que? Yo me alejé Pero yo ahora Señor Yo estoy lista Para lo que Tú me has Llamado a hacer Yo quiero Que levante Su mano Y se ponga De pie Gloria a Dios Gloria a Dios Yo mire Su mano Gloria a Dios Póngase de pie Si usted levantó Su mano Aleluya Mire todas Esas manos Dele gloria Al Señor Porque yo sé Hermanos De que el Señor Lo puede utilizarlo A usted Usted todavía Ya no termina Yo vamos a hacer Otro más Yo quiero Gracias Póngase todos De pie Y si usted Se levantó Yo necesito Que usted Venga al frente Ahora Hoy vamos a ser Ídolos Vamos a romper Ídolos Yo no sé Cual sea el ídolo Que usted tenga A lo mejor No lo trajo Hermano Pero yo Lo sugieres Tienen papelitos Y vamos a hacer Vamos a cantar Esa una alabanza Vamos a tener música Y yo quiero Que usted Si usted se levantó Hizo Oye el primer llamado Venga para enfrente Por favor Vamos a orar Por usted Gloria a Dios Denle un aplauso Hermanos Aleluya Denle un aplauso Hermanos Puede el altar Pasar aquí Estar listo también Porque yo sé Que el Señor Va a hacer algo Nuevo en nosotros Porque Él no termina Con nosotros todavía Estoy muy orgullosa De ti El Señor No ha terminado Contigo Apenas empiezas Apenas vas a empezar Gloria a Dios Denle un aplauso Hermanos Y vengan Pasen acá Entonces si dice Sabes que Yo quiero quebrar Un ídolo A lo mejor No lo trajo Tenemos papelitos Lápices Donde usted Lo va a poder Escribir Pero antes Vamos a hacer algo Yo quiero que levantemos Las manos Si usted no conoce A Jesús Y dice Sabes que Yo me voy a reconciliar Con Él Yo quiero que usted Venga al frente también Aleluya Gloria a Dios Y vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a decir Señor Jesús Yo quiero que todos Repitan después de mí Señor Jesús Yo te entrego Mi corazón Te entrego Yo te doy Todo acceso Escribe mi nombre En el libro De la vida Yo decido Servirte Y darte Acceso Y te entrego Mi corazón En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle un aplauso Al Señor Porque yo sé Que el Señor Está regocijándose Hoy Amén 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 Gracias.